Si tu banco te está freyendo a comisiones, igual ha llegado el momento de mandarlo tú a freír espárragos y hacer una portabilidad de tu cuenta. Sí, sí, una portabilidad como si fuera tu número de teléfono. El principal motivo por el que la gente no cambia de banco es que le parece un lío muy grande volver a domiciliar uno a uno los recibos que tiene en su nueva cuenta, pero de eso ya se encargan los propios bancos si les autorizas. Por cierto, si esas comisiones no aparecen en el contrato es ilegal que te las aplique, como tampoco es legal que te cobren una comisión por un servicio que no te hayan prestado realmente. Por ejemplo, si has recopilado y aportado al banco toda la documentación para tramitar la liquidación de la cuenta de un familiar fallecido del que eres heredero, no puede cobrarte una comisión por la mera comprobación de los documentos. También hay comisiones que aunque figuren en el contrato resultan ilegales. Por ejemplo, cobrarte una comisión de mantenimiento por una cuenta que has tenido que abrir exclusivamente para pagar un préstamo personal o una hipoteca. Ah, y si te quedas en números rojos, el banco tampoco te puede cobrar las cantidades que le dé la gana por ese hecho ni por notificarte que debes subsanar la situación de descubierto. El importe de esas comisiones debe ser proporcional a la cuantía de ese descubierto y el número de días en que se haya producido a modo de intereses. Vaya, que si te quedas 5 euros en descubierto durante 5 días, no te pueden cobrar 30 euros. A fin de cuentas, lo que ha hecho el banco es prestarte esos 5 euros que has tardado 5 días en devolver. Como tampoco te puede cascar 30 euros por el mero hecho de notificarte por SMS que tu cuenta está en negativo, esa otra comisión debe ser proporcional al coste que le represente al banco realizar esa notificación. La cuestión es, ¿cómo reclamas que te devuelvan esas comisiones abusivas? Pues el primer paso sería un escrito a la entidad, por correo electrónico, por ejemplo, o una hoja de reclamaciones si te pasas por la oficina del banco. Seguramente te contesten diciendo que, nanay de la China. En ese caso, si el banco tiene defensor del cliente puedes dirigirte a él si quieres. A ver, el defensor del cliente no es un señor ajeno al banco que se dedica a defender a los clientes, es simplemente un departamento que se dedica a tramitar reclamaciones en un segundo nivel. Si te desestiman la reclamación, puedes presentar una queja ante el Banco de España. En caso de que consideren que lo que ha hecho el banco es ilegal, cabe la posibilidad de que le impongan una multa. En cualquier caso, si resuelve que ha incurrido en una mala práctica bancaria, le sugerirá que te devuelva el dinero. Sugerir no es obligar, porque en estos supuestos sólo un juez puede condenar al banco a devolverte tu dinero. Pero, con una resolución del Banco de España a tu favor, es muy probable que te reembolsen lo que reclamas porque la entidad sabe que puedes usar esa resolución para llevarla a un juicio. Sí, a un juicio sin que tengas que gastarte dinero en un abogado, porque al reclamar menos de 2.000 euros puedes presentar una demanda tú solo. En cualquier caso, el camino más corto para tramitar estas cosas es hacerlo a través de Facua. Así que ya sabes, si necesitas ayuda para esto o si hacen oídos sordos a tu reclamación, no lo dudes, únete a Facua, porque unidos los consumidores somos más fuertes.